Tengo todo lo que quiere en la guacha Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quiere en la guacha Tengo todo lo que la pone loca ¡No me da la sarte, vida! Tengo todo lo que la pone loca ¡No me da la sarte, vida! ¡No me da la sarte, vida! Tengo todo lo que la pone loca ¡No me da la sarte, vida!